Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar deseo agradecer a la Procuraduría General de la Nación la invitación para participar en este foro Salud Mental en Colombia, Retos y Desafíos. Agradecer la invitación a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que promueve el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través del fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y de los sistemas de protección social en general. Hay que felicitar a la Procuraduría por convocar este evento y poner en valor la importante iniciativa de las Procuradurías delegadas para la salud, la protección social y el trabajo decente y para la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres en un tema trascendental para las personas, puesto que la salud se ha definido como un estado de bienestar completo, tanto físico como mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Dado el escaso tiempo con el que contamos, me referiré a experiencias que ha enfrentado tanto la Unión Europea como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para enfrentar la COVID-19 que agudizó los problemas de salud mental y que puso de manifiesto la debilidad de los sistemas de protección social. En concreto, en mayo de 2021, la Comisión Europea organizó una conferencia sobre salud mental y COVID-19. La conferencia se centró en el impacto de algunos grupos como niños, jóvenes, ancianos, trabajadores de la salud y trabajadores de estructuras de apoyo social. Como punto de partida, el comisario de salud calificó el impacto de la salud mental en la salud mental de la COVID-19 como la pandemia silenciosa que se estaba desarrollando. El debate sobre los niños y los jóvenes se centró en la problemática del cierre de las escuelas, el aislamiento que ha causado y el impacto en las familias, en particular porque las mujeres representan una alta proporción de los profesores, de las maestras. Como ejemplo de esfuerzos para minimizar el impacto en los niños, se dio el desarrollo de un libro colectivo, Mi Heroína, Eres Tú, y un proyecto desarrollado por un grupo, por el grupo de referencia sobre salud mental y apoyo psicosocial en las emergencias humanitarias y catástrofes del Comité Permanente de Organismos de la Unión Europea. Se destacó que los trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales se encontraban entre los más afectados. Sin embargo, son grupos que apenas reconocen tener problemas de salud mental por miedo a ser estigmatizados. Un ejemplo de respuesta fue dado por el Hospital Mater Dei de Malta, que con el apoyo del Ministerio de Salud desarrolló un plan que incluía videos cortos, un seminario de dos horas y diversos grupos de apoyo. Y como elemento motivador se usó la frase de las aerolíneas, ponte tu máscara de oxígeno primero antes de ayudar a los demás. Los Países Bajos también han desarrollado un programa similar para apoyar a los trabajadores de hogares de personas mayores. Este programa se centró mucho en compartir las problemáticas y las experiencias entre profesionales de los diferentes hogares de personas mayores. También se desarrolló un panel de expertos en políticas sanitarias de la Unión Europea, que preparó un informe en junio del 2021 sobre el apoyo a la salud mental para los trabajadores sanitarios y otros servicios esenciales. Este informe considera que existe una estigmatización de la salud mental por parte de estos trabajadores y sus empleadores. Propone una serie de recomendaciones. en primer lugar, que en lugar de hablar de salud mental se hable de bienestar mental, que no es una cuestión de enfermedad, sino de un estado permanente de satisfacción. Que se debe exigir a las organizaciones que preparen planes de bienestar mental y que las legislaciones laborales deben incluir principios de apoyo a la salud mental. De otra parte, desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, hemos desplegado una estrategia de apoyo a las instituciones para fortalecer la respuesta frente a la pandemia y que ha puesto de manifiesto la debilidad de los sistemas de seguridad social. Dentro de esta estrategia hemos desplegado y puesto a disposición una serie de recursos y documentos técnicos para enfrentar la pandemia. En primer lugar, teletrabajar en las mejores condiciones de seguridad y salud. Otro documento sobre algunas consideraciones de salud mental en tiempos de pandemia. También uno sobre medidas de ciberseguridad en tiempos de COVID-19 y de igual manera recomendaciones e información sobre las medidas adoptadas por algunos países iberoamericanos en esta materia. También aportamos un protocolo iberoamericano sobre prevención y abordaje del maltrato, abuso y violencia hacia las personas adultas mayores y un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito del trabajo. La salud mental será la principal causa de discapacidades de los trabajadores en el 2030. Por ello, desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social aportamos también desde la tercera estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo 2021-2025 y que será aprobada en nuestro próximo Congreso de Prevención de Riesgos Laborales que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana y al que están todos ustedes invitados. El objetivo de esta estrategia es disminuir la accidentalidad laboral, promover una cultura preventiva entre otros y en concreto establecer mecanismos para garantizar la salud de las personas trabajadoras y avanzar hacia unos modelos de calificación de empresa saludable. Igualmente desde el Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo que impulsamos desde la OIS con la colaboración de la OIT y de la Universidad Pompeu Fabra presentamos un primer informe sobre el exceso de mortalidad en el 2020 por todas las causas en la población en edad de trabajar en los países iberoamericanos. Abordaremos un segundo estudio sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de los trabajadores. Desde este organismo estamos realizando una serie de recomendaciones que no pretenden ser exhaustivas, pero tienen que ver con mejorar los recursos financieros y humanos para la salud mental, con reforzar los programas de promoción y prevención en salud mental, con incluir la salud mental en el ámbito de la atención primaria en salud y con reforzar más intervenciones en salud mental en el trabajo, por ejemplo programas de prevención del estrés. Fortalecer el apoyo a las poblaciones geriátricas y ahí aportamos el protocolo sobre prevención de la violencia a las personas mayores y recomendamos también incorporar en estas medidas la perspectiva de género, puesto que las mujeres han sufrido un impacto diferenciado por representar el 70% de las trabajadoras de la salud y de las trabajadoras de apoyo social. Para todo ello pueden ustedes contar con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social desde la Secretaría General y desde sus centros de acción regional. Ponemos a disposición no solamente asistencia técnica, formación, cooperación internacional, sino también intercambio de experiencias positivas para enfrentar estos retos y desafíos. Con esto quiero agradecerles nuevamente la participación en este importante foro y les deseo el mayor de los éxitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.